Esta noche se estrena la segunda docu-serie de Rocío Carrasco, en el nombre de Rocío en un especial deluxe a las 22 horas en la cadena de Telecinco. Como ya sabemos, Rocío Carrasco hablará de la familia Moedano Jurado, aunque no pasará desapercibida la familia Flores Moreno. Mientras tanto, su hija Rocío Flores pasa una velada con su padre, Antonio David, en Sevilla, disfrutando del concierto del famoso cantante Alejandro Sanz. Ambos han reflejado en sus redes sociales la noche que han vivido. Pero, Rocío publicó una foto con su padre al que le dedicó las siguientes palabras. Que regalo poder compartir uno de mis sueños de tu mano. El mejor acompañante y el más guapo Antonio David Flores. Al que su padre, contesta, subiendo una foto también de los dos. Mi persona favorita, tenías 8 años y lo vimos juntos en Málaga por primera vez, hoy con 25 volvemos en Sevilla. Una vez más podemos ver a padre e hija pasando un momento íntimo y disfrutando juntos. A nuestro parecer, quieren dar a entender que la unión hace la fuerza, al aparecer justo en el estreno de la segunda docu-serie de Rocíito. Rocío Flores se enfrentará a polémicas. Mientras que Rocío Flores tiene que hacer frente a las polémicas en la que se ve involucrada por su madre, y también tendrá que responder a las cuestiones que se planteen tanto los colaboradores como la audiencia. Aunque la joven está acostumbrada a plantar cara y defender los intereses suyos y de su familia, dice que no tiene intención de ver el documental y que los temas que se hablarán no le corresponden, lo cierto es que está preocupada. Por lo que ya hemos podido ver en mi teleplus, Rocío Carrasco, vuelve a hablar sin tapujos de su hija, poniéndola en una cuerda floja, y acusándola de que se está lucrando a su costa, gracias a las docuseries, y que por eso su hija tiene trabajo. ¡Gracias!